Muy bien, estamos con la profesora Alejandra Delbel, la profe del voley del Centro Recreativo, el mini voley, que estuvo en Embalse hoy domingo, disfrutando de un nuevo encuentro de mini voley, el tercer encuentro ya de lo que va del año. ¿Cómo te va Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hola Mati. Gracias por venir siempre, por acompañarnos. Sabemos que venís a ver a Fiamma, pero de paso nos miramos todos un poquito. Listo. Este fue el tercer encuentro, tal como lo dijiste, de nuestra nueva asociación de voley, que es la Asociación de los Clubes del Sur. Muy lindo, una cantidad de chicos que va entre los 90 a los 100 chicos aproximadamente. Esta vez le tocó a Embalse. La próxima, nuestro próximo encuentro es en la ciudad de Río Tercero, el día 25 del mismo mes de junio. Julio, hacemos ahí unas vacaciones, no va a haber ningún tipo de encuentro, pero sí volvemos en agosto, retomamos las actividades con los encuentros faltantes, que es uno por mes. El nuevo fixture dirá en qué mes le toca a Hernando. Aún falta todavía Río Cuarto y a Hernando por realizar el encuentro. Generalmente en Hernando sabe ser cerca de fin de año. Siempre lo pedimos cerca de fin de año, que sea en septiembre o octubre. No podemos realizar las finales de voley porque sabemos que necesitamos cantidad de cancha y el espacio no es posible en nuestro club. Necesitaríamos más espacio. Pero sí, siempre lo realizamos en septiembre, octubre, estamos haciéndole encuentro. Bueno, son muchos los chicos y las chicas que vienen al voley del Centro Recreativo. Sí, sí. Quizás este año no sean tantos como años anteriores, puesto que pasan muchas chicas. En los últimos años han pasado demasiadas chicas de sexto grado que pasan a primer año y vienen cantidades como 15, 16 chicas que están pasando en los últimos años. Entonces lo siente mucho el mini voley. Pero siempre comienzan aproximadamente la misma cantidad de jugadoras. Hoy por hoy el voley tiene unas 26, 27 jugadoras en mini voley, que no es un gran número como otros años, pero se trabaja muy bien, desde bajito, de categoría bajito que va desde los 6 años, hasta mini, que va hasta los 12 años de edad. Bueno, Alejandra, como siempre, muchísimas gracias por la buena onda, porque vemos lo bien que la pasás junto a todas las chicas que participan del voley. Y bueno, siempre vamos a estar tratando de acompañar ahora también con las cámaras de radioimagen. Ay, pero gracias, todo un honor para nosotros, realmente un honor. Gracias, Mati, por seguirnos, por visitarnos siempre, por darnos la bolilla que tanto necesita el deporte. Tenemos caritas acá alrededor nuestro, Mati, que hacen rato que están mirándonos y nos sonríen. Es un placer compartir con estas caritas, con estas nenas, con los papás y con la familia. Sí, realmente, realmente, no solamente venimos a hacer un deporte, sino a pasarla bien y a ser amigos como les decimos. Muy importante los papis, ¿no? Y las mamis que vienen también a compartir toda esta jornada. Las tortas que traen, Mati, lo que son, ¿no? También, sí, sí, sí. Así que agradecemos a todos, muy agradecido a la familia, porque es la única manera de hacer lo posible, estos tipos de encuentros. Si no hay apoyo de la familia, no se pueden llevar a cabo. Así que muchísimas gracias a ellos también. Gracias, Vale. Gracias, gracias, Mati. 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 ¡Adiós!